El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE de la Alademocrática, anunció que al menos 60 mil profesores interpondrán un amparo contra la reforma laboral. Vamos a manejar 22 formatos de amparo por las 22 regiones que tenemos aquí, en la que se constituye nuestra organización sindical. Lo que le vamos a anexar son las listas de todos los compañeros que así determinen ampararse, consideramos que van a ser cerca de 60 mil amparos los que vamos a poder estar presentando y estarán acompañados de un talón de cheque y de una copia simple de su credencial de elector. Se agregó que ante el avance de la reforma laboral se tiene una ruta trazada. Ante el avance de la reforma laboral nosotros ya tenemos una ruta platicada, ya acordada al interior de nuestro gremio, en donde vamos a la defensa de nuestros derechos laborales a través de un proceso de un amparo directo que estaremos presentando el día 14 de enero en la Ciudad de México ante las instancias correspondientes y que desde luego es motivo de un análisis más profundo junto con esta reforma educativa y lo estaremos realizando en el décimo primer congreso ordinario de la CENTE a realizarse los días 14, 15 y 16 de diciembre aquí en nuestras propias instalaciones. Esto es algo que consideramos importante y que queremos que nuestros compañeros conozcan que en ese espacio se estará definiendo un plan de acción mayor con relación a estas dos reformas. Así mismo manifestó su preocupación por las reformas en materia educativa presentadas por Enrique Peña Nieto. Está muy preocupado porque a la llegada de Enrique Peña Nieto a sus primeros días lanza una iniciativa de reforma al tercero constitucional en el cual debemos de ser muy cautos buscar la mayor información posible para poder determinar cuál va a ser nuestra postura. La CENTE anunció una serie de movilizaciones para protestar contra la reforma laboral, así como contra Enrique Peña Nieto por la iniciativa de reformar la ley de educación. Para Noticieros, nuestra visión América Juárez Navarro.